Por otra parte, el secretario de Gobierno del Meta, Gerardo León Mancera, nos cuenta acerca de las acciones que está ayudando también la gobernación del Meta en estos casos. Bueno, nosotros el día miércoles, precisamente el día que se presentó el atentado, la señora gobernadora convocó a una reunión a los altos mandos militares, precisamente para conocer de primera mano todo el trabajo que ellos tienen para realizar este año, la lucha que se sigue haciendo frontal contra toda clase de criminalidad, en este caso contra los grupos armados organizados que funcionan en el departamento del Meta, como lo manifestaron en la rueda de prensa los generales, que son puntilleros del Meta, puntilleros del Caquetá y el Clan del Golfo y el grupo organizado armado residual de las FARC. Ellos nos manifestaban las instrucciones que tienen desde el Ministerio de Defensa de seguir combatiendo, atacando y neutralizando a estos grupos residuales. Hoy ustedes escucharon el informe del señor general, donde se han disminuido de manera importante los miembros de estos grupos organizados armados, gracias a ese trabajo articulado, a ese trabajo en equipo que viene realizando la Fuerza Pública, Policía, Ejército, Fuerza Aérea Armada, y al apoyo que nosotros, como Gobernación del Meta, por instrucciones de nuestra gobernadora, hemos venido realizando en estos dos años. Yo sé que se han presentado problemas, como el problema que se presentó en Concordia, como el problema que se presentó en Itica en la vía Mesetas-Uribe, pero también es importante resaltar los golpes que la Fuerza Pública le ha dado a estos grupos organizados armados residuales, y hoy aquí se ha presentado a un cabecilla de puntilleros del Meta, alias Canoso, que fue capturado en el municipio de Puerto López, y de esta manera se van desarticulando estas bandas. Nosotros, quiero decirlo, seguimos condenando de manera enfática este atentado, que fue víctima miembros de la Policía Nacional. El día de ayer tuvimos un consejo de seguridad en el municipio de Mesetas, escuchamos a la comunidad, le manifestamos nuestro respaldo total al alcalde de Mesetas, al alcalde de Uribe, a la comunidad, de parte de la institucionalidad que estuvo presente allí, igualmente nuestro respaldo a la Fuerza Pública, porque sabemos de ese sacrificio, de ese trabajo, de esa entrega que vienen realizando. Pero también quiero aprovechar esta oportunidad, porque ayer lo manifestaba el alcalde de Uribe, lo manifestaban algunos habitantes de estos municipios, es pedirle a la comunidad, al departamento del Meta, que nos colaboren denunciando. Mientras no nos concienticemos de que debemos terminar con estos grupos organizados, después de más de 40 años de guerra, después de más de 40 años de sufrimiento, de atentados, de muertes, de masacres, es hora de que la comunidad entienda que no solamente esto es una responsabilidad de la institucionalidad, sino que ellos también son factor importante para lograr la captura de todos estos cabecillas. Por eso se tomaron estas determinaciones. Primero, de ofrecer una recompensa de hasta 20 millones de pesos para las personas que, con su información, ayuden a la Fuerza Pública, ayudan a los organismos de inteligencia a capturar a los autores materiales e intelectuales de este atentado que ocurrió cerca al caserío de Jardín de Peñas. Y ayer, después de una reunión, también se decidió, y lo vimos a conocer hoy, de ofrecer hasta 50 millones de pesos por alias Calarca, este bandido que dirige uno de estos grupos organizados armados residuales de las FARC. Ustedes escucharon al general López y al general Fuentes hablando de los tres grupos armados organizados que existen aquí en el departamento del Meta, que son el Clan del Golfo, que son Puntilleros del Meta y Puntilleros del Bichada. Los golpes que se han dado, precisamente este alias Canoso que se capturó, esa alias es del grupo Puntilleros del Meta, pero ustedes también han conocido desde hace dos años que nosotros estamos en la administración departamental, los golpes que se han asestado contra el Clan del Golfo, que prácticamente está desarticulado, igualmente contra Puntilleros del Caquetá. Hoy, obviamente, se está presentando a este bandido que pertenece a Puntilleros del Meta, pero la Fuerza Pública sigue trabajando en la lucha frontal contra estos tres grupos armados organizados y contra el grupo armado organizado residual de las FARC. Está hablando usted con Gaula. ¿Qué información tienes sobre extorsión, señor secretario? Bueno, nosotros siempre hemos manejado la información que ellos nos dan y es que la mayoría de extorsiones que se presentan son extorsiones que vienen desde las cárceles y cárceles que no son aquí en el departamento del Meta, sino cárceles de fuera del departamento, como la cárcel de Picaleña, una cárcel de Santander. Tenemos el problema, lo que yo les decía ahorita, que desafortunadamente la gente, por temor, por miedo, por otras circunstancias, no denuncia. Entonces, mientras no haya una denuncia ante una autoridad competente, en este caso el Gaula, tanto militar como de policía, que son los encargados de investigar todos estos delitos de extorsión, es muy difícil para ellos enterarse y poder realizar o iniciar alguna acción. Por eso es nuestro llamado. Yo aprovecho esta oportunidad para pedirles a ustedes, los comunicadores sociales, que nos ayuden, para que la gente entienda que es clave el apoyo, la decisión de ellos de denunciar cualquier hecho que un ciudadano vea o considere que puede generar en la comisión de un delito, denúncien. Porque es de la única manera, trabajando entre todos, articulando entre todos este trabajo, que podemos acabar con estas bandas criminales organizadas que están tratando de desestabilizar esta paz que estamos tratando de construir entre todos en el departamento del Meta. ¿Hay inseguridad para esas personas que denuncian? Sí, claro. Usted sabe que hoy hay muchas maneras de denunciar. Ya no es necesario que la persona tenga que ir hasta una inspección, hasta la alcaldía, hasta un cuartel de policía o del ejército. Hoy hay muchos medios para precisamente garantizar la reserva de la persona. Cuando la persona se presenta ante una guarnición militar, obviamente hay muchos mecanismos de reserva de testigos. Entonces, no hay ningún problema. La fuerza pública, el gobierno garantiza la seguridad de estas personas porque lo que queremos es acabar con estos grupos organizados residuales que son muy pocos las personas que ya quedan, pero como siempre utilizan la sorpresa para realizar, son tres o cuatro bandidos que salen, cometen el hecho y se esconden. Pero mientras no tengamos ese apoyo de la comunidad, obviamente no es fácil. La fuerza pública, nosotros como gobernación, los alcaldes, ponemos toda nuestra capacidad, nuestros recursos, todo nuestro empeño en que las cosas mejoren en cuanto a seguridad y convivencia en el departamento, pero necesitamos la colaboración definitiva de la comunidad. Medidas para los candidatos.